...distinto al que hacen las demás gimnastas, vean ustedes pero con unas dificultades tremendas también María Filatova es como una muñequita haciendo el suelo ahí la ven ustedes, ejercicios muy graciosos pero también metiendo dificultades y se mete al público a los bolsillos y ahí queda eso, para terminar tan graciosamente el paso de María Filatova